Música Familiares de Nicole Torres, la joven que se encontraba desaparecida desde el fin de semana pasado en Cartago, confirmaron el hallazgo de su cuerpo el pasado miércoles. El cuerpo de la joven de solo 18 años de edad fue encontrado en un sector de las Ladrilleras por Cuchara Larga, zona rural de Cartago, donde el personal del CTI de la Fiscalía realizó la inspección del cuerpo. Nicole había desaparecido desde la madrugada del pasado domingo, luego de llegar a su casa hacia las 4 de la mañana, cuando recibió la llamada de un hombre y volvió a salir, según relató su señora madre a las autoridades. A través de los medios de comunicación había hecho un llamado para tratar de ubicar a su hija. Las autoridades ahora encaminan la investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo la muerte de la joven y quién sería el presunto responsable.